Para mí un buen diagnóstico, el punto de partida básico, es el profesional. Podemos plantear mucha metodología, pero creo que el aspecto central para un buen diagnóstico es los conocimientos del profesional. Yo suelo decir que la herramienta de trabajo que tenemos los psicólogos, los psiquiatras, los neuropediatras, es el conocimiento. Por tanto, tenemos que partir, para hacer un buen diagnóstico, de modelos explicativos del trastorno al cual nos intentamos acercar. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar explicar qué les ocurre a los objetos, pero partiendo de modelos de cómo opera el cerebro. Lo que es fundamental es los síntomas que refieren normalmente los padres y que observamos en el niño. Me parece un diagnóstico, digamos, reduccionista. A veces hacer diagnóstico simplemente basándose en pasar un cuestionario a los padres y uno a los profesores, y a partir de hacer un diagnóstico. Me parece que los diagnósticos se tienen que basar en los síntomas, es decir, en lo que el niño hace. Y dentro de lo que el niño hace, tenemos que plantear, digamos, que a las alteraciones de conducta del niño subyacen también procesos cognitivos, procesos emocionales e incluso procesos de interacción social. A partir de ahí se hace un perfil global, de afectación. Lo que subyace a un buen perfil, a hacer un buen perfil, buenas pruebas de diagnóstico. Y buenas pruebas de diagnóstico bien interpretadas por un profesional que domine las pruebas. Porque unas pruebas buenas de diagnóstico sin ninguna buena interpretación de las pruebas no se adecuan. No puede haber una buena intervención sin una buena evaluación. Y la evaluación es tan individualizada como la intervención. Deben ser individualizadas. No podemos utilizar esto que se utiliza muchas veces, que es un poco de esto de café para todos. Y para todos hacer lo mismo. Deberíamos tener puentes de análisis para llegar a un consenso. No me importa si es una enfermedad, no me importa si es un trastorno, no me importa la etiqueta que le pongamos. Aquí el problema es si hay algunos procesos que tiene un niño cognitivos o emocionales o conductuales que están afectando a su vida. Por los cuales tanto sus padres o el propio niño todos sufren. Y a partir de esto pensamos que al niño le ocurre algo. Hacemos una buena evaluación, una buena intervención. Y a partir de ahí hacemos que la vida del niño sea mejor.